Gracias por continuar con nosotros. Cuando faltan dos meses para que concluya su mandato al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad, el exfiscal costarricense Francisco Dalanese admite su fracaso en la coordinación con el gobierno. El vuelo Costa Rica-Guatemala o viceversa fueron comunes por varios meses para el comisionado de la CICIG, Francisco Dalanese, a quien encontramos en el aeropuerto de su país natal, Costa Rica. Tras diligencias personales se disponía a retornar para concluir los últimos dos meses frente a la CICIG. De un plazo inicial de 11 meses se extendió su estadía en este país a 37. En septiembre próximo, con la prórroga de la CICIG, se nombrará un nuevo comisionado, en medio de una renuncia de Dalanese llena de dudas, posibles roces con el gobierno y asuntos personales. Yo siento como que no hay, digamos, una coordinación perfecta entre lo que hacen las autoridades guatemaltecas y lo que propone la CICIG. Y aunque para él la divulgación pública sobre jueces de la impunidad no causó rencías, la CICIG se vio en más de un caso excluida de las investigaciones como en la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg. Hay algunos jueces que resolvieron contra la ley y que hicieron interpretaciones forzadas del mandato para excluir a la CICIG. Sobre la supuesta queja hecha por el gobierno de Pérez ante las Naciones Unidas por el pronunciamiento de la CICIG en torno al caso por genocidio contra Ríos Montt, el comisionado dijo... No existe nada por escrito y a mí no me han trasladado ninguna queja. Las quejas se formulan por escrito y en este caso hasta donde yo sé no existe. Entre los más de 30 casos activos que deberá seguir el próximo designado de la ONU está el caso Pavón y el desenlace de los jueces de la impunidad. Me parece que ese es el caso más importante porque ha permitido transferir capacidades sobre cómo colaborar internacionalmente con fiscalías de otros países. Entonces, el Ministerio Público está muy pendiente. Sí, es un tema que queda pendiente y que tendrá que ser la Corte Suprema la que escribe el último capítulo de ese informe. Según Dalanese, los cambios en la cadena de investigación han reducido la impunidad en el país de un 95% a un 70% comparando seis años atrás. Algo que le permite retornar a Costa Rica con mayor tranquilidad para desempeñar el cargo de juez del Tribunal de Apelaciones. Por una Guatemala en paz, Carolina Leberón y Bayron Secaida.